Los virtuales son porque en verdad está dignos de gente, ¿no? Que convivan, que conversen y que tratemos de, no sé, de llevar la fiesta un poco en paz, ¿no? Por ejemplo, así como te pedía alguna gente, y cuando sacas el libro de verdad, me imagino que también esa presión sentiste cuando la gente te decía, ¿por qué no vas a la televisión? ¿Te acuerdas? Sí. Que claro, eras un éxito, un líder de opinión en las redes, y entonces todo el mundo decía, pero la televisión, la televisión. Y tu paso por la televisión, ¿cómo? Me encanta, comencé en 90 segundos en un segmento de un minuto y medio en el 2009, y terminé en Enemigos Públicos, dos años, en el programa de Aldo Miyashiro, que fue como mi escuela de periodismo porque aprendí que ya no solo tenía que salir a la calle para bromear con el micro, tenía que buscar la noticia, ir a entrevistar, armar la nota, pautear, editar, y me encanta. No es lo que realmente quiero hacer del 100%, pero si me lo ofrecen como trabajo y puedo aprender, lo hago. Hace poco estuve trabajando tres meses con Beto Ortiz, en la noticia rebelde. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿De vez nadie se enteró? Sí. Pero mi chamba era detrás de cámaras, era guionista creativo. Ya. Y aprendí muchísimo, pero lo que quiero hacer realmente con mi vida y el tiempo, lo que quiero dedicarle a todas las cosas que hago es a internet. Claro, pero la gente se pregunta entonces, porque me imagino que la presión para que vayas a la tele o tú mismo... Todos los días en la calle, ayer estábamos cruzando la línea de la equipa, y un señor me dijo, ¿cuándo regresas? Extrañamos. Tú nos vas a reír. Y es como que han pasado tres años, ¿cómo la gente no se olvida? Qué chévere. Claro, claro. Pero creo que consideraría regresar en campaña política, que es como que hay noticias todos los días y podemos hacer travesuras. Pero tú me conoces hace años y lo que realmente quiero hacer es esto, quiero generar productos nuevos como este libro. ¿Y se puede vivir trabajando en internet? Sí, absolutamente. Esa es la gran pregunta, porque claro, mucha gente sí tiene ganas de hacer su blog y tiene ganas de poner opiniones y postear cosas, pero muy pocos, muy, muy pocos, si tú eres uno de los poquitos, puede vivir de lo que hace en su blog. Yo vivo de la fama del blog. O sea, hay esta onda de monetizar tus videos en YouTube, que en verdad llega bien poquita plata relacionado a lo que inviertes, pero la habitación me ha permitido no solo ingresar a televisión, sino que en este momento donde todas las empresas están como locas por hacer cosas en internet. Ah, ¿a quién llamamos? Ah, a Henry Spencer. Él debe saber, él debe alucinar. Entonces, como vivo y sobrevivo, y casi todo lo reinvierto en la habitación, trabajo con una serie de empresas como, por ejemplo, Fundación Telefónica y BBVA, que han patrocinado este libro, y genera productos digitales, innovaciones, cosas bonitas que ellos de repente en su mundo corporativo no se les ocurre. O sea, lo que muchos programas de televisión quisieran, tener auspiciadores de ese peso, tú lo has logrado en internet. Sí, en internet. Porque hay programas que incluso tienen rating, pero que no tienen auspiciadores. Y porque no quiero tener auspiciadores en la habitación. Tú no quieres tener... Yo no quiero tener auspiciadores en la habitación. Ah, no, ¿por qué? Porque quiero que se mantenga lo más pura posible como el primer día. Pero ¿por qué crees que tener un auspiciador va a...? No quiero hacer menciones de marcas, no quiero que haya presentado por, no quiero que aparezca, quiero que se mantenga... Esa es mi obsesión. Igual de puro, independiente y limpio, como es el chico este de Luis Carlos, ya un poco mayor o adulto que cuando comenzó, haciendo su blog en su cuarto o en su sala. Lo que hago es la hora de alrededor. Entonces, si yo soy así, de repente suena demasiado romántico, pero me gusta mantener como que el blog sea el mismo blog desde el comienzo hasta ahorita. Entonces, lo que hago es la hora de alrededor y eso me gusta mucho porque me permite formarme más como, no sé, empresario, independiente, generador de contenido. Y eso para mí es bien importante. Dentro de la habitación de Henry Spencer, tú quieres tener libertad absoluta. Absoluta. O sea, ahí nadie te dice nada, ¿no es cierto? No, nadie dice nada. Y nadie me diría nada si hubiera un auspicio, pero el solo hecho ya que presentado por... No, claro, nadie te diría nada. Me refiero a que alguien, no hay nadie que te diga, mejor baja el tono acá, no baja el tono... No, 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 al contrario. Me dicen, oye, has estado bien tranquilo en esta entrevista, ¿por qué no? Estás maloquito. No, y hacemos lo que queremos, siempre con respeto a nuestros invitados. Tenemos un show que se llama La Habitación 007, es un late night show en mi sala. Y tenemos 60 episodios y estamos en el contra de los nerviosos de eso. Entonces... ¿Y cómo logras que tanta gente famosa vaya a tu sala, vaya a tu habitación? Porque desde el inicio he tratado de tener relaciones bonitas, positivas, cercanas con... O sea, el primer brother que me aceptó una conversa fue Bruno Pinasco. Y con él tengo regular conversación hasta ahora. Después Giovanni Cixi, por ejemplo, me atracó una conversa. Y el mismo Giovanni me contactó con todos sus amigos actores, con Vanessa Saba, Melena Urbina, Sergio Galeani. Y pasó algo maravilloso. Yo tenía 25 años y llamaba a estos Sergio Galeani, y a Vanessa Saba, ah, sí, Giovanni me ha dicho. Y era como que, man, ya hay un pata que ha hecho la chamba por mí y ya no tengo por qué estar nervioso. Entonces, he generado esta red de amigos, contactos, los cuales les doy una tribuna para que expongan su trabajo de una manera divertida y distinta. Y ellos están agradecidos por eso. Y creo que es la manera de hacernos un favor mutuo, ¿no? Entonces, inclusive, gente con la que nunca he hablado, les escribo, oye, yo les creo, ya, me dicen. Y al día siguiente están en mi casa porque saben que va a ser algo divertido, distinto. Y buena onda, además. Súper buena onda. Nunca incomodas a nadie. No, no. O sea, porque además, como literalmente los invitas a tu casa, no puedes estar incomodando a tus invitados. Para nada. O sea, no, nunca me ha pasado. Porque hay gente que cree, te has dado cuenta, algunos periodistas o algunos estudiantes de periodismo creen que hacer una entrevista tiene que ser incomodada a la entrevistada. Sí, totalmente. Tiene que, si no, no es una buena entrevista. Yo no sale así de la universidad. ¿Por qué? Porque cree, pues no sé, porque la universidad a veces se forma en el salón de clase, pero no en la calle. No, yo todo lo contrario. Trato que sea, trato que sea, sin ser meloso ni sobón. No, claro, además, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Yo traigo al programa que también, lo siento que es como mi casa, a la gente a la que creo que merece un espacio. Yo exactamente. Entonces, si no merece un espacio, no lo traigo, simplemente no voy a tratar a alguien para maltratarlo. Es tu casa. A todos los chicos de los realities no los voy a traer nunca porque no tengo nada que preguntarles, porque no me interesa lo que tienen que decirme. Exacto. Yo tampoco. No tengo nada contra ellos, pero yo contacto a la gente con la que me provocaría tomarme un café. Exacto, exacto. A la que respeto, a la que siento que tiene una buena chamba, que hace que su chamba se respete y que así le vaya bien o mal o más o menos, él quiere hacer su chamba. El tema de realities, cuando los realities comienzan a desaparecer, esperamos que muy pronto, muchos chicos que no se van a dedicar a eso, evidentemente, van a buscar el siguiente tema de moda. Entonces, a mí me gusta la gente apasionada, que la ha pasado bien, que la ha pasado mal, que la ha pasado muy bien. Explicado para cada dispositivo, se lo bajan, baja literalmente en 10 segundos, no pesa nada, no es que tienen que bajarse el programón, nada, y van a ver algo bien bacán. También está en Amazon y en iTunes, si quieren verlo directamente, y van a leer historias con las que estoy muy seguro que se van a conmover o hasta soltar una lágrima de repente, y sobre todo que van a conocer un nuevo formato, que a mí me encantaría, este año lo presentamos en la Feria de Libros, es el primer libro electrónico presentado en la historia de la Feria de Libros, para mí fue como que, wow, el próximo año alguien más decide hacer esto, o 5 o 10 más, me voy a sentir como que, el pionero. No pionero, sino como que, sí, pero como que mostré un camino distinto, para tanta gente que está como loca por publicar. Eso es un pionero, pues el que abre el camino. Sí, sí, y eso, entonces que ingresen a la habitación en respetar.com y se descargan y estoy durmiendo siempre. Nosotros hacemos un corte amigos y regresamos con más.